Va caminando por la calle un borrachito y en eso se tropieza contra un militar. El militar lo sostiene y el borrachito le dice, disculpe sargento, disculpe sargento, no era mi intención. El soldado le dice, pero es que no está viendo mis estrellas. El soldado se queda viendo y le dice, disculpe mi cielo, discúlpeme. ¿Cuántas veces somos un título? Doctor, licenciado, maestro, abogado, sacerdote. No somos un título, somos mucho más que eso. El título representa lo que estudiaste. Pero el día que te bautizaron recibiste el nombre más bonito y el pertenecer a una familia con un apellido. Siéntete orgulloso de ser hijo de Dios y de formar parte de esta gran familia. Ese es tu nombre y ese es tu legado.